Estamos ahorita en el Centro Paseño, tratamos de concientizar a la gente de lo que está sucediendo. O sea, 55 casos de homofobia y agresiones hacia personas con distinta inclinación sexual. Y yo creo que vivimos en un país tan rico culturalmente, tan diverso. Y es momento de aceptar eso y apropiarnos de todo aquello, respetarlo y vivir todos en paz. Nos estamos movilizando, ya que vemos que esta sociedad, nuestra sociedad, si bien ya tenemos leyes que respaldan los crímenes, pero no hay una ley que respalde el crimen de odio hacia personas de la población LGBT, es decir, gays, lesbianas, bisexuales y trans. Bueno, simplemente a la sociedad yo le diría que si no le gusta, simplemente no lo vea, no lo rechace, no haga algo para impedir esto, porque sí, estamos en Bolivia, somos bolivianos, somos personas de la población que luchamos por el desarrollo de este país. Y simplemente que no sean discriminadores, porque si bien ellos son heterosexuales, pueden tener un hijo, pueden tener un hermano, que puede estar sufriendo estos crímenes de odio por otras personas. No tengan miedo, hay muchos como nosotros, hay lugares donde puedes acudir por información, hay gente que va a estar ahí para vos dándote apoyo. Somos una comunidad grande y diversa y llena de cariño. ¡Astés para sentir! ¡Derecho para sí! ¡Astés! 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 Gracias.